Un negocio para que sea rentable siempre tiene que estar fundamentado en uno de los cinco bloques que compone la pirámide de Maslow. Y una vez haya sido cubierta esta gran necesidad básica que todo ser humano presenta a lo largo de toda su vida, su idea de negocio por sí sola representa una gran inversión de tiempo y dinero que la mayoría de las personas va a hacer a lo largo de toda su vida. Y en este episodio de la guía de emprendimiento vamos a continuar con las bases del crecimiento emprendedor desde cero y así aumentar el potencial de su idea de negocio. Muchos casos análogos de las diferentes épocas en las que las personas han tenido sus ideas nos han dejado las pautas principales para poder enfocarnos justamente en esas ideas y en esa trayectoria. Basado en esa trayectoria nosotros vamos a poder conocer un poquito más, no las estrategias porque esto no es una estrategia como tal, pero más que nada esa parte interna, las habilidades y la capacidad de cualquier persona para poder llegar a desarrollar una idea nacida de una necesidad tan esencial como es el poder salir adelante. Que en muchos casos esta trayectoria lejos de ser un ambiente favorable y agradable para esas personas fue un ambiente lleno de obstáculos y de muchas limitantes. Y de eso es lo que vamos a estar hablando en este episodio, justamente de dos casos análogos que en opinión personal son uno de los más remarcables y destacados que nos ha podido dar nuestra época actual. Por esta razón en el ABC del emprendimiento nos vamos a enfocar en ver estos dos casos análogos y poder analizar un poquito sobre esa trayectoria y ver lo que nos puede dar de enseñanza. En el primer caso análogo tenemos a una gran figura que representa a muchas personas que les ha gustado estar de alguna manera concentrados en el físico y es nada más y nada menos que Sylvester Stallone. Sylvester Stallone fue una persona que no tuvo la suerte más afortunada del mundo y desde el principio, desde que su vida comenzó, la tuvo bastante difícil. Todo estaba en su contra y no tenía dinero para calefacción en su hogar, por lo que un día decidió pasar la tarde en la biblioteca para calentarse. La situación para Stallone no era fácil y mucho menos esperanzadora. Hasta que un día vio una pelea de Mohamed Ali, el famoso boxeador, quien lo inspiró y por el que decidió escribir un guión de un boxeador en ascenso. La necesidad y la falta de dinero hicieron que Stallone escribiera el libreto en tres días, pero cuando intentó venderlo, no hubo muchos interesados. Tiempo después, conoció a unos productores encantados en llevar la película a Hollywood, pero él se negó, ya que quería ser el protagonista de esa película. Le ofrecieron 125 mil dólares y volvió a negarse. Le ofrecieron más dinero e insistió en rechazar la oferta. Finalmente, luego de varias negociaciones, logró venderlo. Los productores le compraron el guión y aceptaron que él tomara el rol principal. Le pagaron 300 mil dólares y lo primero que hizo fue comprar de regreso a su mejor amigo, cual había vendido tiempo antes. Vodcast. Rocky se estrenó el 21 de noviembre de 1976 con un gran éxito. Ganó los Oscars como mejor película, mejor dirección y mejor montaje. Rocky era el sueño de Sylvester Stallone y gracias a él podemos disfrutar de una de las sagas más importantes del cine. Casi nadie quería aceptar a Stallone en sus proyectos. ¿Por qué? Porque no era una persona conocida, era un actor desconocido y más que nada tenía esta gran dificultad al momento de expresarse, lo cual para muchos productores en Hollywood de ese entonces era un gran impedimento y no apostaba por tener a Stallone en sus películas. Una vez que logró vender su guión por una cantidad de 130 mil dólares de ese entonces, pero con la condición de poder protagonizar esa película, se dieron cuenta que cometieron un gran error. Y la gran enseñanza que tenemos con este caso de emprendimiento acerca de Sylvester Stallone es que uno tiene que realmente poder confiar mucho en sí mismo, no importa las circunstancias y no importa que tanto las personas pudieran rechazar a uno, siempre uno tiene la confianza en sí mismo, va a poder lograr que en algún momento a alguna persona le llegue a hacer caso y sobre todo que las demás personas en una audiencia puedan aceptar a esa persona tal cual es y hoy en día es uno de los actores más reconocidos y que en su momento fue uno de los actores mejor pagados que tiene la industria del cine. En el siguiente caso análogo tenemos a una de las figuras más destacadas y reconocidas en el mundo del deporte y estamos hablando sobre el famoso Michael Jordan. Michael Jordan como tal no nada más es famoso por ser el mejor basquetbolista y poner el nombre de este deporte a un nivel que nunca antes se había visto desde que se inventó este deporte. Michael Jordan jugador de baloncesto norteamericano considerado el mejor de la historia de este deporte aunque nacido en el barrio neoyorquino de Brooklyn, la infancia de Jordan transcurrió en la localidad de Wilmington en el estado de Carolina del Norte a la que se había trasladado con su familia. Aficionado desde pequeño al baloncesto empezó a despuntar siendo todavía un adolescente como tantos otros jugadores de la NBA, Jordan dio sus primeros pasos en la liga universitaria en 1981 ingresó al equipo de la Universidad de Carolina del Norte y dos años después era ya elegido mejor jugador de la temporada universitaria distinción que recibió de nuevo en el 1984. En octubre de 1993 tras el asesinato de su padre abandonó la competición pero regresó a la NBA en marzo de 1995 y se convirtió nuevamente en una de las estrellas de Chicago Bulls. Ciertamente una historia de momentos gloriosos pero también momentos muy crudos en la vida de Jordan pero ¿cómo es que entonces Michael Jordan a pesar de haber sido la figura élite del baloncesto y de su historia de lucha y entrega también es una de las personas más exitosas en los negocios? La verdadera respuesta a ello es la mentalidad de perseverancia y nunca dejar que las circunstancias modelen la vida de uno. Jordan al mismo tiempo que mantenía un enfoque constante de retos en su vida deportiva y personal planificaba su vida en base a las circunstancias de negocios y como todo buen emprendedor apostaba por un respaldo más allá del mismo deporte. La misma venta de uno mismo es lo que cada ser humano en su proceso de crecimiento debe conocer y este término se aplica de una manera muy simple. El saber cómo venderse uno mismo como persona a los demás y la inteligencia para poder conocer los aspectos de necesidades esenciales. Piensen en esto cada que hablen con una persona nueva en su vida tanto ustedes como aquella persona, sea cual sea su punto de interacción van a vender lo mejor que puedan su historia, vivencias, personalidad, humor y talentos. El carisma y la atención a los demás brindando siempre una actitud positiva es el ABC de nuestro emprendimiento. Una serie de elementos que componen el éxito en una persona no nada más se basa en la capacidad de poder realizar ciertas cosas sino en unas características personales. Así que chicos, esto ha sido el episodio de emprendimiento por el día de hoy. Espero que si les ha gustado el video regálenme un like y suscríbanse allá abajito en el botoncito y nos estamos viendo en el próximo videoblog o escuchando en el próximo podcast. Cuídense mucho chicos, bye. Chau.